Bajo el sol y algunos con sombras improvisadas soportando el intenso calor, es como está un numeroso grupo de adultos mayores que se encuentran aglomerados a las afueras del Banco del Bienestar en Gómez Palacio. Más de un centenar de las personas de la pensión de bienestar acudió conforme al calendario de la secretaría, sin embargo no pudieron recibir su recurso por falta de dinero tanto en el cajero como en las cajas. La mayoría optó por esperar y otros por llegar al cajero y verificar el hecho de que no había dinero. Cabe mencionar que este martes es el cuarto día del operativo de pago de las pensiones del bienestar, el cual se desarrolla de forma calenderizada precisamente para evitar aglomeraciones.